...que estamos haciendo en la ciudad y que tiene que ver con lo que se llama concejales por un día de la tercera edad, es decir, convocar a los abuelos de la ciudad de Rosario, a los adultos mayores, para que de alguna manera hagan propuestas en el consejo municipal sobre cuestiones que tienen que ver con la ciudad, desde el tránsito, el transporte, la situación general de la ciudad, la seguridad. Nosotros vemos que cada vez que uno recorre un barrio o una parte de la ciudad, el primero que se acerca es el adulto mayor, el abuelo, que conoce, que sabe, que está presente y toda esa experiencia pensamos que había que recogerlo en el consejo municipal como una iniciativa, por lo tanto estamos convocándolos y hoy se hace la primera sesión para que distintos centros de jubilados e incluso abuelos que han venido por su propia cuenta, traigan proyectos al consejo, esos proyectos se debaten aquí en el recinto del consejo y luego de eso se vota por los propios abuelos de tal forma de que esos proyectos pasen a ser de tratamiento obligatorio por el consejo municipal. Me parece muy importante que tengan un espacio donde ellos puedan volcar sus inquietudes y sus necesidades, es importante escuchar las voces de nuestros mayores. Una línea que nos sacaron hace dos años sin previo aviso, vamos a decir, que nos comunicaba con la calle San Martín, el hospital italiano, hospital español y el hospital de niños, era el 147. Si usted conoce el policlín que Opami 2, va a ver que en la calle Olives es un desastre que, digamos, autos particulares y taxis que llevan a pacientes a ese policlín que tienen que dejarlo a mitad de la calle porque está todo ocupado. La zona de Arroyito y necesitamos la incorporación de líneas porque estamos en Arroyito en el lado de Avellaneda y estamos incomunicados con la zona oeste y con la zona de Ovidio Lagos a partir de Urquiza hacia el sur. Yo adhiero a este centro de jubilados y realmente sí, el transporte para ellos es un problema, pero también lo es el de la limpieza de las calles, pero también considero que eso no depende de lo que nosotros pidamos, sino de lo que hagamos.